Este verano los niños pueden transformarse en arqueólogos, restauradores, investigadores y, por qué no, hasta en custodios del patrimonio nacional. Esto gracias a los talleres que ofrecerán los museos de sitio y zonas arqueológicas. Por ejemplo, en la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas, se realizará el taller Explorando la cultura maya, en la que los niños, a través del modelado en barro y yeso, reproducirán figurillas, glifos y herramientas que eran de uso cotidiano de esta antigua civilización. Ahora que si vas de vacaciones al norte del país, no dejes de visitar la zona arqueológica de Paquimé, donde podrás conocer la tradición cerámica de Paquimé y casas grandes, a través de los talleres de alfarería y talla en madera. La zona arqueológica de Montealbán, en Oaxaca, implementó el programa de custodios voluntarios, en el que los niños y jóvenes de las comunidades cercanas podrán ayudar en las labores de protección del sitio, para la cual solo se valdrán de un silbato y un gafete que los identifica como voluntarios. En Hidalgo, en la zona arqueológica de Tula, se ofrece el taller Aprendiendo a Ser Tolteca, en el que los niños conocerán aspecto de esta antigua civilización y la importancia del patrimonio cultural mediante distintas actividades, entre las que destacan la elaboración de códices y figurillas de barro. Además jugarán a ser arqueólogos. Todas las actividades se realizarán durante julio y agosto de 2013. ¡Suscríbete al canal!